Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias a los que me invitan a ser parte de este programa. Y he observado que esta semana han venido hablando sobre la cuestión de la reglamentación municipal, sobre la cuestión de los predios en malas condiciones, sobre la cuestión de reglamentos en materia de protección civil. En fin, creo que ha estado variada la semana en este sentido. Yo humildemente le estoy pues una opinión con relación a esto. Creo que definitivamente hay muchos ciudadanos que tienen en la ciudad de Mérida muchas casas abandonadas y aquí hay dos motivos por los cuales se pudiera dar esta situación. Una, que fallecieron los dueños y quedaron intestadas y hay problemas de orden familiar para poder definir quiénes son los nuevos propietarios y no se logran poner de acuerdo. Creo que ahí la autoridad municipal, aunada a las autoridades de protección civil, ante el inminente peligro que representan estas propiedades, pues con mucho sentimiento tendrían que ser expropiadas siguiendo desde luego los procedimientos que la ley señale. Y definitivamente tomar posesión de ellas y asegurar que esos predios, incluso muchos que son históricos, puedan ser salvados de que sean derrumbados. Hay otro tipo de propietarios de predios que lo único que están haciendo es esperando que se caiga la vivienda para que luego puedan sacarle mejor provecho económico a esas partes, a esas propiedades. En ese sentido, bueno, pues definitivamente también la autoridad municipal debe de actuar porque pues es función del Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida ver que, como se llama, que esto no, como se llama, se nos venga para abajo absolutamente nada. Hay muchas críticas con relación a que no se aplican los reglamentos municipales, sobre todo en la cuestión de mercados, la cuestión del Lucas de Galvez, que es una cuestión que todo mundo pues observa y critica con relación a los años de antigüedad que ese mercado tiene. Creo que es una instalación que tiene más de 50 años de antigüedad y que pues con mucho sentimiento la autoridad debe de ejercer la función que le corresponda, ser autoridad y si para ello es necesario derrumbar el Lucas de Galvez, habría que hacerlo porque si no, ahí va a suceder una desgracia de magnitudes importantes. No hay que esperar, hay que prevenir cualquier situación de ellas. No me quiero mostrar más crítico a la situación porque no es mi objetivo. Realmente es alertar que ahí se pueden hacer muchas cuestiones en beneficio no sólo de lo hermoso que es la ciudad de Mérida, sino también en la materia de protección de vidas humanas. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todos ustedes.